Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy, como de costumbres, estamos revolucionando el mundo. Bueno, pues muy buenas tardes, gata, que la tenemos aquí en el día de hoy, un aplausito a los chiquititos, chiquitito el aplauso, ¿verdad? Bien chiquitito para la gatica, ¿verdad? Le damos la bienvenida a nuestro amigo Juan Saldariaga, buenas tardes. Buenas tardes, Magda, un gusto nuevamente estar aquí haciendo partícipe de esta emisora y este programa, tenemos un programa espectacular hoy. Claro que sí. Y por ahí en la línea, pues tenemos a nuestro amigo y, ¿verdad? Bombilla, ¿cómo estás, Bombi? ¿Cómo estamos? Kibri, Kibri, saludos a todos, buenos días, buenas tardes. Hola, Bombi, ¿cómo estamos? Aquí estoy. Hola, hola, saludos a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos, saludos, aquí en la lluvia, está cayendo el vía, tengo lluvia aquí. Bueno, para los que no saben dónde se encuentra Bombi, ¿en qué parte de la isla de Puerto Rico te encuentras, Bombilla? Yo estoy en Guayanilla. Guayanilla se encuentra hoy. Y, por supuesto, está cayendo el diluvio. Aquí con todos nuestro público, una y cuatro de la tarde, señoras y señores. Hoy un programa espectacular, me siento sumamente contenta, agradecida y orgullosa de las cosas que están pasando últimamente. Y, bueno, vamos directito a lo que va a pasar. Hoy tenemos qué es lo que pasa, si es que pasa, ¿verdad? En la pista de Orlando Speed World, les tengo noticias que ya Lakeland ha sido suspendido por lluvia. Ok, así es que si tenías, ¿verdad? Planes para ir para Lakeland suspendido por lluvia. Tenemos un gran calendario de eventos en el día de hoy. Vamos a comentar también algo bien importante. Tenemos comentarios del Jamborí cuando nuestros corredores están luchando para traer el triunfo a Estados Unidos. Tenemos muchos récords y algo muy extraordinario que pasa en el Jamborí, que es la guerra de todos estos corredores Bombi que están allá representando la isla de Puerto Rico, que dentro de un ratito vamos a estar súper orgullosos de mencionar sus nombres. También vamos a hablar con Aníbal Aponte desde Puerto Rico, si es que lo tenemos por ahí. A Billy Segueta con sus ocurrencias. Y también vamos a estar comentando con ese gran ex boxeador Moisés Carrasquillo. Y me acaba de indicar que también, pues, por ahí tenemos a la madrina del boxeo Marilú de Jesús, que también van a estar comentando con nosotros de estas grandes dos peleas que suceden en el día de hoy. Como ustedes saben, Cotto se enfrenta a Kamigai y Mayweather se enfrenta a McGregor. Ok, muchísimas cosas pueden pasar. Estamos hablando también del mundo del automovilismo un poco. Y también estaremos hablando de Orlando City. Tenemos también Orlando City, que vamos a hablar también. Y muchísimas otras cosas más. Recuerden que nosotros estamos en vivo a través de RadioRPM.com. Bombi, a través de la 104.7 FM. La 10.30 M. Y también en Más de Turino en Facebook. Estamos en Facebook también. Así es que nos encuentran por cualquier lado. Y, por supuesto, muchísimas gracias una vez más, Juan, por estar aquí. ¿Verdad? Siempre con gusto. Y Orlando City. Sí, gracias a Juan siempre. Pero se nos olvida una persona muy importante. No, Luis Felipe. Luis, de traer los teclados. Está detrás. Mi querido y estimado Lucho. Luis. Le llaman Lucho. ¿Right, Bombi? Yeah, 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 Lucho. Vamos a ir a unos cortos comerciales. Y cuando regresemos, vamos a comentar de lo que sucedió la semana pasada allá en Kissimmee. ¿Qué tú crees, Bombi? Eso es así. Pues yo llamo más ahorita, entonces. No, pero... Está bien. Ok. Entonces, no te mojen mucho, Bombi. Voy a estar escuchando el show y ya mismo vuelvo en el aire. Saludos a todos y apoyen el show. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Bombi. Gracias. Bye. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine, pídalo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berlin Race Club 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berlin Race Club. Y Turrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Hoy estamos revolucionados. ¿Y por qué estamos revolucionados? Porque, señoras y señores, bandera puertorriqueña brilla en Australia. Estamos súper contentos, ok, súper emocionados. Por supuesto. Y ya, yo no sé qué va a pasar, pero yo quisiera que ganen nuestros corredores. Estamos muy contentos. ¿Qué hora es en Australia? Bueno, en Australia, ahora mismo, Australia tiene la hora como son como las tres. Era la una, cuando yo venía, la una y cincuenta y ocho. Probablemente dos y media, ¿no? Sí, está todo el mundo allí muerto de cansado. Me imagino. Sí, porque tienen las horas cambiadas. Claro. Y entonces, el hambre a ti siempre te da la misma hora. ¿Verdad que sí? Sí, que son las tres de la mañana, es las doce del mediodía. Claro. Y tiene sueño. Eso es lo que a veces la gente dice, jet lag. ¿Verdad que sí? Que no sabes ni a qué hora está. Tú te imaginas estos corredores que están dentro de estos automóviles, que tienen el jet lag más el lag del mismo cajo. Eso es correcto. Magda, ¿cuántos corredores están corriendo? Oye, chicos, tenemos allá cuatro corredores puertorriqueños. Ahora mismo tenemos el humilde, tenemos Isaías Rojas, tenemos Loquito Killer y Falito. Falito es la persona que ahora mismo se está hablando muchísimo de esta gran persona porque se fue por encima de los gandules. ¿Verdad que sí? Dentro de un ratito, pues, le vamos a tener más información de esto. Pero ahora me gustaría comentar, bueno, en la semana pasada, pues, nos fuimos directamente al Festival Herencia Hispana en Kissimmee, donde allí, pues, nos trataron sumamente bien. También estuvimos compartiendo con Beatty Ruiz y varios otros artistas y verdaderamente, pues, la pasamos súper chulísimo. Muchas gracias a todas las personas que pasaron por allí, nos saludaron. Muchas gracias a Alspisa, Rubén Camacho. Oye, fíjate, tengo que comentar, Rubén Camacho dio el agua, la pizza, para toda esta gente. Oye, es algo increíble. Este, fíjate que ya es algo, ya es una marca que representa, pues, Alpisa junto con Miriam y este gran festival en la ciudad de Kissimmee. Así es que estamos sumamente contentos y pude tener la oportunidad de hablar con el alcalde de Kissimmee. ¿Fue este evento se celebra cada año en Kissimmee? Todos los años en Kissimmee, para esta época o para octubre, sucede, pues, este gran evento y nos fuimos para allá y estuvo súper, pero que súper extraordinario. Y muchísimas gracias a todas esas personas que están ahí, que son muchísimas, pues, velando y escuchando nuestro show a través de RadioRPM.com, RacingSingMag.com, RadioRPM.com y, por supuesto, pues, estamos live, ¿verdad? A través de mi Facebook, ¿verdad? A través de live en RadioRPM, live en RacingSing, live en Mike de Iturrino. Es correcto. Así que nos pueden encontrar por cualquier parte y, pues... Hay una cosa muy importante, el número que puede llamar la gente. Claro. 407-260-0000... Mira, se lo aprendió. Mira, ya he estado... ¿Hace cuánto he estado participando contigo, Magda? Claro. ¿Almano cuánto? Cinco, seis años. Ay, muchísimo tiempo ya. Nos conocemos ya hace mucho rato y, bueno, cuando vengo aquí a la radio me da un gusto estar presente. Claro. Sabiendo que Bombi está allá en Puerto Rico, pues vine por acá un momentico a ayudarte. Claro, muchas gracias. Ahora pasamos a otro punto importante. Claro. Fíjate que, rapidito, quiero saludar a toda esa gente que están ahí en Facebook. Mucha gente conectada. Y muchísima, muchísima gente. Y, entonces, saludos de San Sebastián, Puerto Rico. Un saludito, ¿ok? A toda esa Cantunga Nation Corolla. Es mi pueblo. ¿Verdad que sí? Sí. Así es que tenemos mucha, mucha gente. Tenemos el misterio también, ¿verdad? También mirando Juan González, toda esta gente, Minerva, Rovira, Jerry, también Rafael Vázquez, Luis Miranda. Dice, bueno, que tenemos mucha, pero que mucha gente ahí. Por favor, pues manténgase en comunicación porque nuestra información ya viene por ahí. Y vamos a esperar a Bombi por ahí que llame, ¿verdad? Nos íbamos de fiesta los viernes por la noche y nos íbamos para la Plaza del Mercado. Qué chévere, ¿verdad? El sábado por la mañana a la Plaza del Mercado. No, el domingo por la mañana a la Plaza del Mercado. Y que tú hacías allí, Luis Felipe, que tú hacías. La bebelata. Abraham dice, al principio decía, no se ve, pero ahora sí se ve. ¿Qué tal? Nos hemos quedado. Mira quién está conectado. Bueno, tengo que entonces irme a ver si se ve o no se ve. Sí se ve perfectamente. Ok, sí se ve y me estoy viendo ahí. Así es que estamos ahí. Tenemos también a Moisés Carraquillo, también que ya ahorita pues nos trae, nos va a estar llamando directamente desde Puerto Rico. Y tenemos pues también, ah, oye, a Fabiola Gómez. Un aplauso para Fabiola directamente desde mi casa. Tu casa. Y tu hermana desde Colombia. Desde Colombia, Marta. Pues tenemos también gente mirando desde Colombia. Así que muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. Bueno, tenemos una llamadita por ahí. Adelante. ¿Quién habla ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Aló? ¿Quién está en la radio? Aló, aló, aló. No, aló. Tienen que darme el radio, por favor. ¿Bombi, eres tú? ¿Quién habla? Sí. ¿Quién habla? Este Carraquillo, Moisés Carraquillo. De Carraquillo, señoras y señores. Bueno, Moisés, esta noche lo tenemos ahí en pantalla para que todos aquellos que no lo conoces, ex boxeador, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tiempo estuviste boxeando, Moisés? Pues mira, Marta, estuve desde los 14 años aquí en Puerto Rico. Empecé mi carrera para los 14 años y con solamente 30 peleas aficionados por el primer profesional. Y por una lesión muscular, pues, se acabó mi carrera. Pero por ahí viene la leyenda. Claro que sí. Oye, rapidito, rapidito tenemos que... Vamos a investigar un poco de estas dos peleas que esta noche, Cotto versus Kamigai. Y por supuesto, por otro lado, sube al ring, Mayweather con McGregor. Es algo extraordinario. Suben a la misma vez. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Porque está para pelos. Incluyendo así que Cotto dice que está listo, ¿verdad? Ya Cotto está listo para el combate esta noche. Recuerden que, si no lo saben, nuestro amigo Cotto, nuestro campeón en cuatro categorías, hoy se enfrenta a Yoshimiro Kamigai y se disputan hoy sábado el vacante cinturón, ¿verdad? De las 154 libras. ¿Qué puedes decir a eso? Sí, mira, pues bueno, mirando yo el oponente, ya que todos conocemos a Cotto, pero no sabemos de su oponente, el oponente es un japonés que viene con mucha hambre, un muchacho que realmente, pues, vi algunos highlights de sus peleas, no tiene defensa, pega duro, de 27 peleas, tiene muchos knockouts. Tiene como 24 knockouts, pero también tiene tres derrotas con boxeadores que realmente, pues, no son de la talla de Cotto, que eso es lo que está ahí en duda. Es correcto. Esperamos, sí, esperamos que Cotto, pues, obviamente, es su retiro, quiere lucir bien y sabemos que va a salir victorioso de este oponente. Y, pues, como le digo, no, es un japonés que viene con hambre, no lo subestimamos, pero, bueno, así es el boceo, trae sorpresa. Eso es así, eso es así. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, sí. Déjame conectarme porque es que no me estoy escuchando. Ok, ahora. Sí, te escucho. Ok, y McGregor, vamos a ver ahora Mayweather con McGregor. Bueno, te diría que en esa pelea, eso es más show que nada, pero, o sea, Mayweather es boceador, McGregor es un MMA, o sea, son dos profesiones totalmente diferentes. Es como si Mayweather fuese a pelear MMA con McGregor, entonces Mayweather está ahí en desventaja. En este caso, pues, yo veo que ese muchacho tendrá desventaja con Mayweather porque está entrando al campo del boceo donde él no es un profesional. Y eso, pues, lo considero como todo un show. O sea, creo que Mayweather va a ganar definitivamente, ampliamente y sin ningún problema. Bueno, yo creo que Mayweather está dándole un poco de color al azul. Ya que él sabe que está en ventaja y le tiene, obviamente, tiene que darle un poco de color al asunto, cosa de poner en duda al público de que, wow, este hombre viene, sí, es un hombre que es bien agresivo, es joven, pero no es boceador, y eso hay que entenderlo. O sea, es como cuando tú te dedicas a muchas cosas a la misma vez, tú no eres bueno en ninguna. O sea, tú, porque estás incluyendo diferentes, o sea, estás dedicando tu tiempo a diferentes disciplinas. Pero cuando tú te dedicas a una sola como Mayweather, no hay duda de que Mayweather va a ser pedazo de ese muchacho. Ahora, perdóname que la interrumpa, fíjate el récord que tiene Mayweather. Mayweather tiene el récord de 49 y 0, ¿correcto? Ajá, correcto. Entonces, cuando un boxeador con el tipo de Mayweather, y no le estoy subestimando, no le estoy subestimando al otro boxeador, pero como dices tú, cuando un boxeador tiene la experiencia de Mayweather, es muy difícil que este señor le gane y que pueda llevarle una buena, ahora, los millones de dólares que se están llevando a cabo esta noche, es mucho, ¿verdad? Ahora usted llegó al punto del asunto, esa es la razón del asunto, hay mucho dinero. Usted acaba de decirlo, yo no lo quise decir, pero lo dijo usted, y lo dijo en vivo. Esto es cuestión de dinero, y es un show, es un montaje, y la gente, pues, lo quiere ver, porque los que no saben del deporte, pues, dicen, wow, este tipo se va a comer a Mayweather. Pues, no, es como tú entrar a una disciplina totalmente diferente a retar al campeón de esta disciplina. O sea, que, pero es como usted lo acaba de mencionar, hay mucho dinero envuelto, y la gente, pues, está interesada en eso, y eso, pues, produce. Es correcto, así es. Una pregunta, la última pregunta que le haré, ¿cuántos rounds cree que va esta pelea? Bueno, yo, puede ser que se haga por decisión, y es que este muchacho, es una persona que ya aguanta hoy, pues, es muy fuerte, es muy nudo. ¿Sabes? Este, pero, como le digo, si Mayweather va a los planos bajos, donde ellos no están acostumbrados a coger golpes, pero por eso ellos están acostumbrados a cogerlo mucho en la cabeza. Y si Mayweather va a los planos bajos, podría definir, claro, que voy a cambiar esa decisión, podría irse antes de tiempo, pero como Mayweather es un boxeador, es un técnico, se va a ir a moverse, va a atacar mucho a la cabeza, y puede ser que se haga por decisión, es mi opinión. Ok, bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias, Moisés, eso vale, ok, y pues, muchísimas gracias, directamente, ¿dónde te encuentras ahora en Puerto Rico? Estoy de Cataño, Puerto Rico. Cataño. Está lloviendo, oye, está lloviendo donde usted está, porque donde está Bombi está cayendo una tormenta también. No, aquí está un sol precioso, está, bueno, brillante, brillante, esta es la isla del encanto. Bueno, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Moisés, y me le da recuerdo a mi sobrino. Sí. Moisés Carraquillo Jr. Sí, él está estudiando en la universidad, ¿sabes?, y este, sí, 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 está haciendo su bachillerato. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima vez, ¿ok? Bueno, gracias, Marta, y saludos a Bombi, a todos los muchachos allá. Saludos. Bueno, próxima llamada, adelante, estás en el aire, revoluciones por minuto. Buenas tardes. Buenas tardes, Bombi. Mira, Dwayne, Dwayne, he's watching, Dwayne. Oh, Dwayne, hey, Dwayne, how are you doing, Dwayne? This is Bombi, I'm in Puerto Rico again. I hope you are doing great. Thanks for sharing some time with us at Ezebo Motorsports, and we had a good time, and just stay listening to the show. You might hear a little blag, 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 but that's Spanish, but you pick it up like I told you. Este, Marta, quiero felicitar al Papa de Carraquillo, que estaba ahí con una palabra excelente. Este, quiero añadir ahí también un par de cositas. También tiene que recordarse que McGregor MMA Fighter, cuando va a boxear contra Mayweather, él también va a tener en la mente, porque MMA se tiran patadas y los brazos te dan con todo en el boxeo, no. O sea, también él se tiene que enfocarle en eso, porque también se puede pensar que va a venir una pierna o una patada por aquí, por ahí, eso no existe. Pero también tiene la posibilidad que él tiene eso en la mente hasta que no aclare eso, porque no es boxeador profesional completo. Ah, ok. De que está ahí peleando, está ahí peleando, pero el billete habla. Hola, entonces también tengo a Michael por ahí en la línea. Ok, Michael, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, oiga, directamente de Virginia, bregando. Ah, María, Michael. Oye, Michael. Welcome from Virginia. Mira, Michael. Estoy en el radio mundial. Ok, bueno, Michael, tenemos nuestra escudería Mectech en Jamboree, Australia. ¿Qué opinas? Eh, primeramente, estoy orgulloso. Este, no solamente por los números, es que los boricuas están trabajando. Ok. Y especialmente el equipo y el equipo están, loquito no ha dormido en todas las semanas. Exacto. Este, somos queridos allá. Eso es algo que estaba hablando con Bombilla. Este, donde quiera que haya una cámara, esa gente están sonriendo. Welcome, welcome, Puerto Rico. Qué bueno. We love you. Ya. Y este, el team, este, excelente. No hay más nada que pedir, ¿sabes? Ya. Con los números de Rafaelito, los números que tenemos con el Sion, con el número de Humilde, cualificamos uno y dos, ya, este. Ya, el Humilde, el Humilde 594, 242 millas, establece un récord. Pero, dentro de un ratito, pues vamos a ver el video por ahí, ¿verdad? Lo vamos a poner. Pero están, me siento bien contenta, bien contenta de Isaías, de todos, de todos nuestros corredores. Bombi, tenemos las líneas llenas, yo espero que ustedes se queden por ahí, vamos a tomar otras llamadas. Sí, voy a traer la línea, me dejan por ahí, quiero añadir un par de cositas ahí que estuve pendiente. Claro. Dwayne, we are talking about Connor and Floyd fight. We'll be watching later tonight. Can't wait. Thanks, Dwayne. Ok. Thanks, Dwayne. Vamos a tomar la próxima llamada, quédense por ahí. Buenas tardes, próxima llamada, adelante. Maldita, Orlando de String League, es por aquí presente. Oh, my God. Orlando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí oyendo lo de los dos combates de hoy, oye, tremendo, tremenda cartelera, ¿viste? Tremendo, tremendo. Esta noche, tonight, that will be two fights. Two fights. And they're going to the ring at the same time. Suben a la misma vez. Así mismo. Así es que ya tú sabes. Bueno, Orlando, tienes muchas cosas que contarnos. Cuéntanos primero la razón por qué todos somos tíos y tías. Tremendo. Pues mira, esto es un auto show, un car show que estamos planificando el String League junto a la gitana de Rumba y va a ser en los previos de la Universidad de UTI en Orlando. El próximo 9 de septiembre desde las 11 de la mañana. Ahí van a ver, esperamos por lo menos tener más de 300 autos y un promedio de 50 a 100 camiones también porque tenemos categorías de camiones. Este evento va a ser para profundos de Yaciel. Yaciel es un niño de dos años, boricua, que de verdad pues le diagnosticaron cáncer en Puerto Rico, se vinieron para acá. Está en etapa 4, metastizada. El niño se ve con, wow, con una salud tremenda. Esto se ve muy bien, pero está malo por dentro, ¿verdad? Está malito. Y pues estamos recaudando fondos para todo lo que se haga en este evento, va a ser para los papás y para él, para que puedan pagar pues las quimioterapias, en los hospitales, porque ya tú sabes que aquí una panadora en un hospital vale 400 dólares. Es correcto. Sí, y pues de verdad pues es Trillegal, pues siempre presente y estamos haciendo este evento, pero ya sí es, ¿verdad? Y por eso es que decimos todos somos tíos y tías, porque de verdad es un niño que no tiene culpa de lo que está pasando dos añitos y solamente esperamos que Dios haga un milagro con él también y la sigue junto con la ciencia, ¿verdad? Claro, claro. Así que esperamos que también el programa tuyo esté con nosotros allá este sábado y pueda estar compartido con nosotros. Vamos a tratar de estar por allí. ¿Cuál es la fecha? ¿Septiembre 9? Septiembre 9 en los previos de UTI en Orlando. Ok, bueno, perfecto, perfecto. Cuéntame ahora, vamos a movernos hacia el CIMA. Hacia el CIMA. Pues mira, estamos en los preparativos ya finales para el CIMA. Llevamos este año un exhibidor nuevo que compramos tipo Stage, una cosa única donde va a ser un espectáculo. Vamos a tener unos autos en el bus, vamos a promocionar los nuevos productos que se han hecho. También estamos con el concurso de que Street Legal te lleva al CIMA. Solo tienes que ir a la página de StreetLegalProducts.com y donde está la promoción, pues cliqueas, compras una lata de brillo de gomas y rápida y automáticamente estás participando para llevarte para el CIMA. Te vamos a dar al hotel, transportación, viajes aéreos y el pase para el CIMA, que es lo más importante. Ok. Así que esperamos que todo el mundo, pues, que le gusten todos los autos y las competencias del CIMA y todas esas cosas, pues, participen. Muchas gracias, muchas gracias, Orlando. Ok. Bueno, pues, yo te lo bendiga a todos. Don Orlando, ¿a quién le va hoy en los dos combates? ¿A quién le va a usted? Pues, mira, claramente, Boricua al fin, pues, voy al nuestro, a Coto, y entre Mayweather y el otro McGregor, yo te voy a hablar con Estina. Mira, esto, como estaba diciendo el señor ahorita en la radio, esto es un show. Esto es un show para coger un par de pesos más. Yo entiendo que es la pelea número 50 de Mayweather, y yo entiendo que con este medio peso que va a coger de pelea, pues, esto, de las 50 pelas. Se retira, se retira. Se retira. Gracias, Orlando. 200 millones más. Bueno, pues, Dios me los bendiga. Muy buenas tardes. Bueno, pues, vamos a tomar a la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Me habla Agustín de Tintán Welding. Oh, my God, Tintán Welding. Agustín, tú, soldador de confianza, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá habiendo los muchachos con lo de las peleas ahí. Claro que sí. Está buenísimo eso. Oye, estamos súper activados porque tenemos nuestros cuatro corredores allá en el Jamborí, ¿verdad? Peleando cara a cara. Y, ¿qué tú sabes? Estamos súper contentos. El combate que hay para este fin de semana, ese es el primordial de todos nosotros. Ese es el primordial, el Jamborí, cuando brilla nuestra bandera puertorriqueña en suelo australiano, que eso es tremendo, tremendo para todo el público, para toda la gente que está viendo nuestro show. Así es que estamos súper, súper contentos. Y lo mejor de todo es la relación que se está estableciendo entre corredores, que es un ejemplo muy grande para la gente que está por acá, ¿no? Es correcto. Que todos se tratan bien de parte a parte, ¿no? Es correcto. Y el amor que hay allí. Bueno, déjame decirte que la escudería Mectec, junto con otros corredores, pero especialmente la escudería Mectec, no han dormido. Loquito es uno que no ha dormido en una semana. Ay, Dios mío. Y todos, todos están al lado de Loquito para poder sacar el Loquito Killer adelante y que pueda ser una gran representación allá en el suelo cangurú, ¿verdad? En el Jamborí, pero vamos a ver. De otra forma, pues ya tú sabes los tiempos que están haciendo Isaías y que está haciendo Falito, que se fue por encima de los gandules este gran, el 13B más rápido del mundo. Así que estamos súper, pero que súper emocionados. Increíblemente, sí, ¿no? Este Falito, yo creo que todos los que tienen motores rotativos en sus carros de carrera, ese es el ídolo de uno, ¿no? Es correcto, es correcto. Es que tú sabes que eso corre en nuestras venas. Yo me estoy muriendo, yo me estoy comiendo las uñas, pues porque no pude estar allí, pues cuestiones de trabajo, por supuesto. Pero estoy en plena comunicación y pues ya tú sabes, me siento pues sumamente contenta. Y le deseo mucha suerte, no tan solo a nuestra escudería Mectec, pero a todos los corredores. Y por supuesto, pues safety is first. Seguro, eso es lo primordial de toda la gente que fabrica carros y todo el mundo que está envuelto en esto, la seguridad del corredor es lo más importante. Es correcto. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Porque acuérdate, sueldas allá en Palm Beach. ¿Dónde te encontramos? El teléfono es 954, ¿verdad? 817-8831. Ok. Y estamos en el 7670 de la Hooper Road en West Palm Beach, al lado de Horsey Rotary Performance. Bueno, pues ya lo sabe todo el público. Si necesitan algún, un soldador de calidad, honesto, ok. Llamen a Tintan Welding. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Buen día. Bye, bye. Vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy claro. Sí, te escuchamos. Billy Segueta, ¿cómo están? Billy, ¿cómo tú estás? Oye, se sienta la acción por ahí. Billy. Sí, sí, definitivo. Ok. Estamos aquí, estamos activados, saben ya, en Yamburí, estamos rompiendo récords. Así es. Y con el Humilde, el 2JZ, hay 86, que está haciendo números impresionantes. Claro. Y es un carro que tiene una tremenda trayectoria. Aquí muchos lo queremos bastante de cerca, porque hemos tenido la oportunidad de ver el desarrollo del mismo. Sí. Y ahí lo tenemos, Billy. Billy, ahí tenemos el video del Humilde. Ahí lo tienen, para el público. Digo, se está presentando ahora. Tremendo, tremendo los tiempos del Humilde, un 594, 242 millas, obteniendo y establece un récord. El tres cuartos chasis más, pero que más codiciado, ¿verdad? Podríamos decir. Y aquí también estamos activos. Tenemos el evento hoy en Salinas de Jardotores vs. Pistones, que yo voy a estar allá grabando. Qué bien. Y los números, que ya tú sabes, que lo que está ahí es lo próximo que esperemos ver en el Jamburí, los 100 récords también. Ok. Bueno, bueno. Muchas gracias. Oye, estás en el centro de la acción porque se escucha ruido. Sí, definitivo. Y nada, si acaso también quería recordarle a todos los que no han escuchado de mí, pueden buscarme en Facebook, en Fiebre Street, que somos el canal que hacemos desde el mundo automovilístico en cinematografía. Ay, qué bueno. Qué bueno. Y se ve que eres bien controversial allá, ¿eh? Bien controversial. Sí, sí. Estamos metidos en todos los bochinches, en todos los eventos y en lo que ustedes se pueden imaginar. Así que vienen muchas cosas buenas por ahí. Tony, mira, Billy, ¿y algún bochinche que nos tenga por ahí? Porque al público le encanta. Bueno, básicamente, una de las cositas que ha pasado bastante interesante en la escena, aparece un equipo nuevo, se llaman Team Unicornio PR y son una gente que lo que vienen es, como decimos, a dar fuetazo ahí a todo el mundo que se le pega por el low. Ajá. Es gracioso porque es un equipo que, unos muchachos que se han unido, ¿verdad? Van para la pista, hacen buenos números y son, claro, que se han formado súper rápido. O sea, usualmente son un grupito y empiezan cinco carros y están un año entero y este muchacho como en menos de un mes tiene más de 45 carros en el equipo de él. ¡Wow! Una cosa increíble. Qué bueno, qué bueno. Sí, se mueven mucho. Bueno, pues, Billy, muchísimas gracias. Por tu reportaje allá en, directamente desde Puerto Rico. ¿Ok? Gracias. Sí, seguro que sí. Cuídense. Buenas tardes. Vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda Pollito. ¡Wow, Pollito! Pollito, estoy activada. Oigan esto, oigan esto. Hace tiempo yo no veo a Magda estar activada como estaba. Estate quieto, hijo, estate quieto. Mira, mira, Magda. Oíganse en esto. Ahora mismo, yo estoy aquí en mi casa y esto se llama para pedos. Que el mundo entero se está dando cuenta que Puerto Rico existe. ¿Entiendes? Que eso es lo más importante en esta, en este, aparte de que estamos compitiendo por nosotros, la islita. Pero que nos estamos reconociendo a nivel mundial. Oye, y ahora quédate ahí. Quédate ahí. Te voy a poner los 10 más rápido. Mira, sigue como el Icanu con 573 a 252 millas. Con una computadora Motec. Pero segundo está el Soyan con 573, 9 a 249. También Motec. Y guess what, quién está número tercero en este mismo momento. Pues Motec Lab, ok. Con 583 a 244 millas por hora. Estamos súper orgullosos. Un aplauso. Oye, es que no puedo, no puedo parar. No puedo, no puedo. Pollo, no puedo. Le tiro, le tiro, le tiro, lo digo. Somos boricua, para que tú lo sepas. Marda, ay, que te iba a decir algo para que todo el mundo sepa. Que ahorita te estaba escuchando que estaba el muchacho de Insalina en la pista. Sí. Y tú dijiste que oía ruido. Sí. Eso es música. Sí. Eso es música. Ya, chaval, ya tenés eso. Mira, pues ya sabe. Saludad a todos. Boceteo, baby. Boceteo. Que Coto gane, que Coto gane. Entiende que es lo que queremos. Entonces, aquellos dos, pues, que hagan su show. Pero que estamos, ya mismo estamos por ahí con una sorpresa. Que vengo ya, que me colé. Me colé. Ya verán en lo que voy montado. Mira. No quiero decirlo, no quiero decirlo, pero voy a correr un carro. Pero de los que están corriendo duro me lo voy a montar. Ay, mamá. Sí, ya, ya. Entonces, la guaguita la voy a dejar para un evento así como el que dijo el muchacho que necesitan para un niño de cáncer. La S10 la tengo ahí de fábrica completa, original completamente. Que después me voy a ver cómo me comunico con esa gente para rifarla. Entonces, se le puede sacar un buen billete para que ese niño pueda tener para su, ¿verdad? Vamos a hacer eso prontito. Me voy a poner en comunicación contigo y vamos a estar y quiero participar en eso. Sí, sí, exacto, exacto. Cuenten conmigo que para esas cosas, el pollo sigue 200%. Oye, pollo, te quiero leer esto. Dice Santos Renovales. Dice, saludos, Maldito Urrino. Muy orgulloso de mi gente en Australia. Y Coto va a neokear a su oponente. Puerto Rico lo hace mejor. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Gracias, pollo, por tu participación. Saludos a todos por allá. Y Renovales, te quiero mucho, Pollito Racing, Magda. Somos los mejores, los cuatro fantásticos de la radio. Cuídense y Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Dale, igual. Como todo el mundo sabe, próxima llamada adelante. Hello. Sí. Hello, buenas tardes. Bombi, estás ahí. Ok, ahora, pues, como todo el mundo sabe, Loquito enfrentó problemas, ¿verdad? Pero nuestro falito se fue, como te digo, por encima de los gandules, con un 657 a 200 millas. ¿Eso es correcto, Bombi? Eso sí. Bueno, hubieron un par de cambios, un par de autos, un par de números, porque cogieron otra vez. No sé qué update tiene, pero así es. Bueno, él quedó, sumamente, pues, él cualificó. Él ya cualificó, porque estaba, tenía otro oponente, estaba corriendo con otro. Y él fue el que ganó, él cualificó. Así es que él va a correr. Igual que él. Ajá. Exacto, igual que Isaías Rojas. Eso es así. Así que vamos a ver. Isaías se va a quedar paracateando los 6-10, 6-11, 6-0, algo así. Claro que sí. Sí, claro. Ese es el plan, no es ganar, no es ser el más rápido. Ah, bueno, pues está bien eso. No, hay algo ahí que la gente, yo no sé si saben, porque están viendo números, pero no vieron entrevistas. Ese no es el mismo motor de 5-8. Ellos cambiaron el motor para hacer el peso. ¿De quién me estás hablando? ¿De quién me hablas? Michael. Michael. Sí, pero ¿de quién me hablas? ¿De qué auto? De Isaías Rojas. De Isaías. De Isaías. Ese no es el mismo motor de tres días atrás que rompimos récord. El motor que tiene es el motor que hizo 5-9 en Orlando, el que no es Bill. Oh. Entonces, la cosa ahí, eso cambia. Como estamos diciendo, ahora no es número. Los números llegaron tres días atrás. El número de Rafaelito llegó ayer. Sí. Pero con el carro de Isaías, lo que estamos haciendo es para braquetear y llegar hasta el último. Ellos corrieron ayer, hicieron 6-12 y después hicieron 6-05. Ok. Ok, ok. Este, esos son los números del carro. Y este, la gente que está buscando récord ahora mismo, si se da, es bueno. Porque, acuérdate, allá estaba a 60 grados. Entonces, eso es lo que ayuda allá ahora mismo. Y este, ese es el motor. Isaías bien claramente lo dijo. Pero cambiamos el motor porque tenemos que hacer el peso. Allá hay reglas. Y este, lo que tenemos es el motor que hicimos 5-9 en Orlando. ¿Y qué me estás hablando del humilde? ¿Qué opinas del humilde? ¿El humilde? ¿El humilde? Ese es el nene. Ay, mamá. Ese es el carro ahora mismo. No me importa. No me importa el que me habla ahora mismo. Ese es el mejor import del mundo. Y punto. Claro, es el mejor. Pero el cuarto chasis, full chasis, el chasis que lo quieren llamar. Ajá. Y es el que está adelante. Y yo creo, ¿qué tú crees de Isaías, Rafaelito y el humilde? ¿Quién podría, para ustedes, salir victorioso? Ya todos ganaron. ¿Ya todos ganaron? Ya todos ganaron. Sí, es como dice Luis, ya todos ganaron. ¿Quién, quién en el evento podría culminar? Está, para mí, para mí, viendo como los caras estaban corriendo, está entre humilde y Isaías, y yo voy a humilde porque los carros están bien consistentes. El carro de humilde ha estado consistente con sus números. Qué bueno. Y Juan Chino y Normo en el chenzo, repartiendo el bacalao. Sí, el carro cuando hizo, en un video que vi, hizo 7-0. Fue que en mitad de pista, ya tú sabes que el carro se pone potrón, y yo solo le quitó y le puso otra vez. Y con todo eso hizo 7-0. Ok. ¿Sabes? Ok. Pero él está dominando el carro. El que dijo ahora mismo, Bombi, es Wanchi, ese es el underdog, que está conmigo en la categoría all-mortals, ese no se puede olvidar, ese también es el nene de la calle. Está manejando el chenzo. Hizo dos pases idénticos, uno detrás del otro, 9-0-3, y pegada de 60 pies, 1-19. Y el que estaba detrás de la máscara de ahí era Gaby Chassi, que el carro, cuando estaba viendo el video, el carro estaba haciendo 9-3, 9-3, 9-3. Wanchi dijo, por favor, Gaby, suelta la cámara, ayúdanos. El carro estaba corriendo como un go-car, brincando para arriba, y Gaby le dijo, no, no hay problema. Y lo vi yo porque está live. Soltó la cámara, hizo el ajuste, y hizo, a la pata hizo 9-0-3. Muchísimas cosas, qué bueno. El próximo pata es 9-0-3. Bien. Ok. Bueno. Este es otro que está allá abajo. Ok. Bueno, pues, muchas gracias. Yo, Bombi, también tengo aquí cuando, Bombi, cuando me saque la lota, me voy a llevar al Soyan, al Jerry, al Major League, y un par de autos para allá, para el Tienes Bacalao también. Claro. Seguro que sí. Hoy, happy birthday, Abel, y también no se olviden de los otros campeones que existen. No hay nada más que cierta gente. José An, Wanchi, Yomal, toda esa gente. Y también quiero poner mis dos granitos. Mi gente, si estamos en Australia cogiendo, todos somos campeones. No señalen dedos. Todos somos iguales. Todos nacimos en el mismo sitio aquí en Puerto Rico. Todos somos unidos, bolicos, a todos. No vamos a coger este SAI, que este es mejor que el otro, porque todos somos iguales. Algunos tienen un sponsor, algunos no. Hay que aceptarlo, y hay que dar las gracias por lo que tenemos. Y también, y también, este Bombi, que hablemos de todos, de todos. Porque allí hay corredores de Japón, allí hay corredores de Australia, allí hay corredores de todas partes del mundo. No, y se te olvidó, unos corredores bien importantes que hay allí, de Bleacher y de Facebook, que no componen. Exactamente. Harvey también está por allí. Sí, Ron Harvey, la muchacha esta que está manejando también el auto, toda esa gente, ella también, todos son campeones. No vamos a señalar el dedo más que cierta gente. Todos son campeones por llegar allí y representar su bandera. Muchas gracias, Bombi, por tu comentario. Sí, y los de Japón también. Los de Japón también, Ron Harvey. ¿Perdón? Seguro. Sí, sí. Ok, bueno. No, Mati, otra cosa también que quiero añadir aquí antes de irme. Quiero enviarles que tengan mucho cuidado a la gente que está allá afuera, en Texas, a toda la familia de nosotros de la fiebre que está por allá. Amor y toda la gente de Bola de Humo que se están preparando para una tormenta, algo bien grande por allá. Saludos a ellos y que todo va a estar bien, por Dios por delante y la tormenta viene. Y saludos a ellos también, que no les da más fiebre porque al lado de allá también están pasando cositas malitas. Saludos a ellos también y para adelante. Claro, muchas gracias, Bombi, Michael. Muy agradecida. Gracias. Agradecida, agradecida de todos ustedes y muchas gracias, ok. Nos vemos prontito. Sí, gracias. A comer este pana con carne frita. Nos vemos. Ok, próxima llamada, próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hola, Manda. Oh, my God, Cholo. ¿Cómo tú estás, Chololito? Bien, bien. Ok, Chololito. Bueno, ya tú sabes, la montamos hasta en la luna. Y pues nuestro humilde Isaías, Loquito, Falito, son ahora la mira del mundo entero. Y por supuesto, otros, creo que Japón también, y otros que no tenemos todavía noticias porque por acá no nos envía. La media no envía lo de los otros corredores, pero sí, yo le mando mil felicitaciones y que gane el mejor, claro. O sea, sí, Manda, y hay unos cuantos carritos de ellos también que están corriendo bastante bien. Ahí vamos a ver si por lo menos le dan liga a los de nosotros acá para que ya tú seas como gesto. Es correcto, es correcto. Y felicitar al team completo, a Maite, que al principio tuvieron un par de problemas y eso, y a Loquito que ha tenido problemas con el carro, pero ahí están. Ajá. Todo eso pasa. Es correcto. Mira, fíjate, Chololito, que nos envía un saludo desde Tampa Bay. Y hola, amiga Gladys Hernández. Y ahí Dwayne Williamson dice, I wish we were, we were in Puerto Rico enjoying the racing this week. Mucha gente, tenemos hasta americanos viendo el show, oye, estamos hasta en la China. No, si eso lo está viendo todo el mundo, y tú viste la pista esa de allá también, como está llena. Sí, está lleno el chamborí, está lleno. Está bastante lleno, ¿no? Pero ahí hay por de carritas ahí, y también muchas felicitaciones al de Rafaelito, que ese le jaspó un 5-7 allá, que no es lo mismo, es que igual un 6-7. Un 6-5. Sí, es correcto. Es correcto. Allí hay todo el mundo, y en los mil de colomones fueron para allá todo el mundo a hacer récords. Así es que los récords se hicieron antes de la carrera. No, se están enciendo por ahí para abajo. No, ahora tienen que ir a braquetear y tranquilito, porque allá las reglas son un poco diferentes a las de acá. Sí, hay muchas reglas diferentes. Como estaba diciendo Tim Colón, que hay mucho tropiezo allá, y algunas veces está por un sting y donde quieren dejar coger las loquitas y par de cositas, pero no. Pues es que ellos resuelven todo allá rápido. Ok. Bueno, pues. Y ahí por lo menos fueron para allá con el número uno. Es correcto, es correcto. Pues muchachos. Y tú tuviste las millas que metió también el blanco. Ah, sí. Mira, ahí dice Felipe Rivera, dice, tienen un tira y jala. ¿Qué querrá decir eso con un tira y jala? Eso es así. Explícame, Felipe. Gracias, Chololito. Gracias por tu participación. Y ya pronto, ¿verdad? Vamos a estar en el Orlando Speed World, ¿verdad? Sport Camp Challenge, donde esto va a ser algo del otro mundo. Tremendo evento, muy esperado. ¿Ok? Vamos a ver si salimos por la puerta de arte también en ganar por el evento. Ok, bueno. Allá con los canguros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ok? Cholo. Ok, bye-bye. Bueno, Dwayne dice, I'm going to have to learn Spanish. Ok, yes, Dwayne, you have to learn Spanish. But let me tell you, we have people everywhere. We can help you out here. If you need translation, we got in here and you can go to the website and they can change, translate some of the stuff that we're talking. Lo que vamos a hacer es que we're going to go a comerciales. Vamos a ir a comerciales and we come back. Don't go away. Ok. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine, pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Alpizza no solo tiene la más famosa antica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho. ¡Vamos! Berlín Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226, Berlín Race Club. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Les habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando revoluciones por minuto. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. 1 y 54 de la tarde y les quiero recordar que Gloria Hair Salons están localizados en el 407-275-6494. Ayer me dio tremendo tratamiento de células madre, así que vean en mi cabello, está sumamente espectacular. Y por supuesto, oye, Rainbow Grooming, Rainbow Grooming, Ricardo Ley, Complete Mobile Grooming, llámalos al 407-956-7466. Si quieres consentir a tu mascota, oye, pues hoy pueden, puedes llamarlo. Lo bueno que pueden ir a tu casa. Exactamente, y está al frente de mi casa. Ok. Rapidito, Juan, ¿qué tenemos? Rápido. Hoy tenemos el partido de Orlando City, que se está llevando en la ciudad de Orlando, hoy a las 7 y media de la noche. Tenemos la bienvenida de nuevo, Ricardo Cacá, que fue expulsado hace dos semanas, fue expulsado. Y estamos a las 7 y media de la noche, están jugando contra el Toronto White Cups a las 7 y media. También tenemos el mundo de la NASCAR, y la NASCAR se está llevando a cabo mañana a las 3 de la tarde en la NBC, y hoy también tenemos Indie Racing. Indie Racing, ok, perfecto. MSNBC a las 9 de la noche también. Ok. Se está llevando a cabo en vivo para los amantes del mundo del automovilismo. Perfecto, vamos a tomar, tenemos dos llamaditas por ahí, próxima llamada, adelante, ¿estás en el aire? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le estoy hablando porque quisiera poner al evento una bike que tengo, una sport bike, y me gustaría anunciarla con ustedes, y las personas que llamen, que digan que escucharon este anuncio a través de radio RPM, van a tener 100 dólares de descuento para atraer la clientela. Perfecto, diga el número de teléfonos, rapidito, señor, rápido. 321-359-23. Una vez más. 321-359-23. En Instagram pueden buscarme por arroba fljarcel. Muchas gracias. Y también floridayarcel en Facebook. Muchísimas gracias. Gracias. Próxima llamada, adelante, ¿estás en el aire? Es buen día otra vez, se me olvidó algo, quiero dar las gracias a Rubén de Artisa, la semana pasada la pasamos bien, gracias por todo, de la misma. Y nada más, gracias a ustedes por el show de hoy, gracias a Juan, y gracias a toda la gente que apoyan este deporte y el show, y este, Magda y a Miguel saliendo del hospital, están en casa con nosotros, todo bien, gracias por toda esa gente, por sus oraciones, y que viva la fiebre. Dame un saludito. ¿A quién vas hoy, Bombi? Damele un saludo a tu mamá. En la pelea, ¿a quién vas? Tú, tú. ¿En cuál de ellas? En las dos. ¿En la de verdad, la de embuste? Ah, en las dos. Es como la fiebre política. Bueno, en la de Cotto, voy a Cotto, en la de Mayweather, voy a Mayweather. Está bien. Yo también estoy de acuerdo contigo, ciento por ciento. Eso es así. La verdad es de Dios, los niños mienten. Mira, para esa lluvia, no hay cosa mejor que un caldito de pierna de gallina, tú sabes, ¿no? Yo sabía que la sacó. Dice, Dwayne, dice, Dwayne, dice, Dwayne, dice, I know Scott and Aníbal are busy at the track and a recibo, I tried to call on him today. Yeah, yeah, Dwayne, they're working at the track. Oh, thank you, Dwayne, you're going to learn Spanish, and you're going to pick it up, and you'll be living in Puerto Rico soon, I guarantee you that. That's for listening to the show, and thanks for worrying about us all the time. Thank you. Bueno, ok, gracias. Lo voy a dejar que ya ahora. Bye. Ok, rápido. Cualquier tipo de Windows 10, llame a Josué. Josué, Josué, teléfono. Tinten, 407-867-9308 para cualquier tipo de team de su carro. Bueno, y ahora, muchísimas gracias, señoras y señores, por todo. Muchas gracias a todos mis sponsors. Gracias a ti, Juan, que estuvimos bien activados. Muy activados. Y muchísima suerte a todos nuestros corredores allá en el Jamborí. Muchas suerte, nos vemos esta noche en el partido. En la pista. Chau. 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 Chau.